Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente hoy tenemos una triste noticia. A Demo lo llevaron y lo pusieron en la cárcel de Guantánamo, así que triste noticia para él, pero para nosotros todos felices, así que bueno, que se joda. O te festejar lo que lo necesita, papo. Más vale. Así que estamos todos contentos, toda la alegría. Volvió la alegría al país. Así que no importa. Bueno, primero antes que nada me presento. Soy KM, me cuesta mucho anunciarme a mí mismo, así que... Pero este programa no lo voy a hacer solo. Va a estar mi compañero, así que hola, ¿cómo estás? Ah, ¿no lo vas a hacer solo? Chau. Hola a todos, soy KM. Dos semanas para prepararlo, ¿no? La última 3 horas, boludo, ¿sabes cómo estaba? Estaba ansioso. Estabas esperando el día de hoy a ver si funcionaba el truco o no. Eh, me funcionó. Pero tenía que usar el croma de este shot. Y mi cámara se robó. Sí, sí. Deberías dejarlo de hacer. Eso te rompe todo. Digo, por la duda. No tanto. Bueno, está bien. Al menos no veo que tanto. Bueno, ¿cómo está? Uojo. ¿Todo bien? Bien, acá. Después de una semana intensa. Con un juego de mierda. Ya. Y nada más. Ya voy a esplashar menes. Claro, obviamente. Sí, realmente agradezco, no sé, a los dioses que hayan en el mundo, en la galaxia, a todos lados. Que no hubo corto de luz. De aquella vez, de donde yo desaparecí. En vez de poner algo lindo, como yo puse ahí, cuando una persona no está. Cuando una persona no está, ahí me corregí. Ponerlo. No. El otro no puso nada. Nada. No puso nada. Era una sombra parlante que estaba caminando por ahí. Bueno. Te quería comentar. Nosotros ya fuera habíamos hablado de que había visto el avance que había tirado Netflix con respecto a Cowboy Beagle, ¿no? La lay action. Sí. Y primeras impresiones, hacía algo rápido. Lo único que me gustó de la intro, voy a decir, porque fue lo único que llegué a ver. Me gustó el perro. Listo. Ya está. Perfecto. No, está bien. Está bien. No, no. Mucho no tengo para decir de eso. Realmente lo mío fue como, van a hacer todo de vuelta, si ya tengo el anime, ¿para qué lo van a hacer todo? Necesario. Pero también, por momento, me daba mucha vergüenza ajena. La intro era como el peor fan-made que he visto en mi vida. O sea, era esos fan-made donde está el Naruto o el Deku negro, ¿viste? Y era como, no, no es por ahí, muchachos. Es por ahí. Pero bueno, supongo que es, lo van a poner como chiste, como, o sea, digamos que va a ser una especie de guiño. Espero que no sea así, la serie. Va a ser así. Va a ser así. Bien. ¿Estás probando efecto? ¿Qué haces? Alguien que no lo esté viendo, ojo, va, entra, desaparece. Aparece, desaparece. Muy bien. Vamos a arrancar con lo que estuvimos haciendo en la semana. Así que, empiece usted, señor Uojo. Bueno. Lo que estuve haciendo en estas últimas dos semanas fue jugar Tales of Arise. Arise. Arrabe, boludo. Sí, no, ni me voy a nombrarlo bien. Juego de mierda. Juego de mierda. Empezó bien el juego. En términos de historia, empezó bien. Sos el personaje de pelo blanco, sos un esclavo sin memoria en un mundo donde está todo controlado por seres del espacio, vamos a decirlo así. No sabemos de dónde corno salió, pero estás controlado por ello. Y un día decidiste revelarte. No tenés memoria, no sabés de dónde corno saliste, pero decidiste, me concedo a ser esclavo, vamos a tomárnosla de acá. Bien. El juego fue así en términos de historia, fue derecho para arriba. Y cayó en picada cada vez que iba jugando más, pero al punto de llevarme una decepción. Pero creo que eso va más por un tema de los años que llevo jugando RPG y como que la trama era de tus plot twists, ya me los vi 20.000 millones de veces. Posiblemente alguien que nunca haya jugado un nuevo RPG le va a volar la cabeza lejos. Y esto de acá tiene algo que yo te había comentado cuando vos dijiste que jugaste al Tales of Phantasia. Sí, hermoso juego. Que te acuerdas que te dije en la versión de Play 1 tenía esta mecánica nueva que era un cuadro de diálogo entre compañeros cada vez que hacías una misión y algo para comentar cada cosa. Sí, sí, sí. O sea, comentar lo sucedido. Bueno, eso es una mecánica que siempre está en todos los juegos de Tales. En todos los Tales. La saga Tales, sí. Acá, pero no te imaginas lo que abusaron de eso, boludo. Era hacer una pelotudez y tener como cinco cuadros de esos diálogos. Pero uno tras otro. No era que te hacían uno largo. Era, terminaba uno o ya podías empezar otro. Al punto de que llegaban en una parte y decías, ah, el prota se tiró un pedo y salta el cuadro de diálogo para apretarlo y decía, ese pedo me hace recordar esa vez que vos me ayudaste a tal cosa. Escuchate la concha de tu madre. Llegué a un punto de hartazgo que literalmente me lo empecé a saltear. Y creo que ahorré como cinco horas con eso. Más allá de mi odio a nivel narrativo, voy a decir que a nivel gameplay es el mejor de toda la saga. Toda la franquicia es el mejor por lejos. Combate como toda la saga de Tales, solo que ahora le agregan el factor combo y el de esquivar. Esquivar, si esquivas perfectamente, se te llena el medidor de hacer ataques especiales. Y el objetivo del juego es técnicamente hacer combos a los enemigos y aprovechar ese punto máximo de combo donde tirás un poder especial. Siendo sincero, en ningún momento, en todas las 16 horas que jugué el juego, se me hizo cansado el término de mecánicas. Siempre fue lo mejor de toda la franquicia. De toda la entrega, mejor dicho. El término de música, de las pocas veces que voy a poder hablar de la música, es olvidable además no poder. De acá faltó presupuesto lejos. Muy genérica. ¿Eh? Muy genérica. Uf, no te imaginas. Creo que hay como dos temas nomás que se rescatan, pero por el simple hecho que no las estás escuchando muy seguido. Claro. Y en término de... Y me doy cuenta que falta un poco de presupuesto, porque hay cinemáticas que no sabés qué estaban tratando de hacer. De la nada las cinemáticas pasaban a ser escena CGI a escena 2D dibujada como Lorto. A esos cuadros de diálogos que te dije que si apretás hablas con los compañeros. Estuvo un quilombo, había ahí de dirección. No entendí nada en un punto. No sé, es como... Tengo un amor-odio a este juego. Cualquiera que no haya jugado a la saga Tales, a un juego de la saga Tales. Le va a encantar. Te puedo recomendar Fast. Le va a encantar. Le va a gustar. Si ya venís con RPGs encima, ni siquiera te voy a decir que hayas jugado a la misma franquicia. Si venís con RPGs encima, la historia se te va a hacer cansadora. Pero cansadora mal. O sea, por lo que me estás contando, se siente la misma historia y recontra estirada. Sí, la verdad que sí. No se sabría decir si la misma historia, pero vas a ver un montón de cosas que decís. No, sí, esto ya me lo espero. Este obviamente va a ser el malo. Este obviamente se va a morir. Obviamente que vamos a irnos a la Loma del Horto porque X razón. Onda, es como plot twists super básicos, pero tratando de darle el giro entre comillas. Y no le está saliendo. Claro. Mi última queja es que tiene demasiados enemigos. Me acuerdo, hoy empecé a jugar. Enemigos, o sea, pregunta, ¿no? Enemigos te referís. ¿A jefes o muy sobre el cargado los enemigos para grindear? Los de grindeo. Porque empecé con un personaje de nivel 70 hoy. Y cuando ya llegué al jefe final ya estaba a nivel 100. Y fueron 4, casi 5 horas de juego seguido. Onda, imaginate que ni tuve que ir a buscar a farmear. Yo estaba a nivel máximo cuando llegué. Ah, está bastante regalón eso, ¿no? O sea, tampoco nos mete un poco más de dificultad o algo así, ¿no? O sea, está regalando niveles a lo loco. Sí, pero lo que va es, la mecánica del juego, como dije, es una mecánica de hacer combo. O sea, con habilidades, con el esquive y toda la bola. Porque mayormente los enemigos normales te presentan un poco de reto. No son de esas que los matás de un golpe y ya está, se termina. Tienen su pequeño giro cada uno. Por eso mismo no se hace pesado el gameplay. Pero sí, llegado a un punto, sobre todo cuando llegás al jefe final, es de un monstruo tras otro, tras otro, tras otro. Al punto de que estás tratando de esquivarlos. Cosa de decir, déjame pasar, ya está. No puedo subir más de nivel, ¿qué mierda querés que haga? Sí, sí, no, obvio, obvio, obvio. Y no podés subir tampoco, ¿no? Es... Ah, ya, perfecto. Este, sí, estuve escuchando un poco con respecto a esto, a este juego hace unos par de semanas. Porque a veces ya tiene su tiempito. Y sí, dicen todo, todo el mundo dice que si nunca agarraste un tail-off o nunca fuiste un JRPG, este, podés ir tranquilamente, la vas a disfrutar, todo lo que vos quieras. Y, pero si sos un fan o te gusta la saga Tales, te va a parecer no más de lo mismo, pero más bonito. O sea, más pulido en cuestión gráficos, en cuestión gameplay y todo eso. Este, no sé si es bueno o malo, pero por lo menos para el que no sabe o el que dice, bueno, no conozco el tail-off y, ¿qué me recomiendas? Y bueno, este juego que salió ahora, si te corre tu máquina o tenés las consolas de última generación, tranquilamente vas y lo jugás. Sí, esto sí, recomendable si querés iniciar. Pero, si jugaste a juegos vas a decir, ah, esta parte de la trama se parece al Tale of Fantasia. O esta parte de acá se parece al Tale of Eternia. Como, estás viendo eso. Y llega un punto donde tu cabeza dice, ¿esto será una precuela de alguno de ellos? ¿Hay alguna conexión o algo? Porque ves tantas similitudes que decís, algo está pasando acá. Para mí es un guiso, porque estoy viendo el diseño del personaje de la piuda y me hace acordar también de Tale of Fantasia, o sea, la bruja, que tiene el mismo peinado, el mismo color de pelo, o sea, me parece que no están innovando un poco en los diseños, ¿no? También es algo que le juega mucho en contra a Tale of, ¿no? Porque no, digamos que sigue una línea, sigue una fórmula, y cuando uno cree que está innovando o se la están jugando, a veces se cae un poco a pedazo, como vos mismo decís, o sea, arranca muy bien, tiene un buen enganche, pero te cuesta sostenerse. También he escuchado que en diseños de fondo está bastante bien, que uno cuando, como no lo juegue, pero solamente por escuchar lo de gente que sabe, dicen que estás en un punto y tenés que ir a otro, a punto C, ¿no? Y vos ves de lejos que ese castillo o esas tierras o esa ciudad está ahí de lejos. Y me parece lindo eso, es un lindo detalle, no sé si los juegos de hoy en día hacen eso, pero poniendo un ejemplo, en Final Fantasy XV el mapa es muy grande, que no ves las ciudades en los puntos, tenés que estar corriendo, corriendo, corriendo. Sí, mirá, si te tengo que comparar el Tale of Farise con el Final Fantasy XV, Final Fantasy XV sale perdiendo pero lejos. Mirá. Final Fantasy XV lo intenté jugar un montón de veces y no logro pasar más de la mitad. Llega un punto donde me harto, tanto el gameplay, la story y toda la bola. Acá, por lo menos, me lo pudo terminar, eso lo puedo decir. Sí, ojo que... Ojo que el XV, mirá, justo, otro host, ¿por qué? Porque puede. Este... Este... El XV lo que tiene es que las mecánicas es bastante compleja. Te obliga sí o sí a jugar el tutorial en la que tenés que acordarte. Con el tiempo ya lo vas puliendo bastante. Y otro factor más, que si te cae mal la Void Ban, no la vas a pasar bien el juego, porque el juego gira alrededor de esas personas. Mirá, y hay otros hosts. ¿Por qué empiezan a caer? Nunca se fueron, parece. Bueno, este... Bueno, no me parece nada, así que no puedo hacer mucho. Bueno, perfecto. Sí. ¿Algo más? Personajes son... Te ven cuando es divertido ver cómo interactúan, pero llegan un punto donde se hace cansador, ya lo dije. Música olvidable, gameplay fantástico, historia meh y... No sé, lo recomiendo. Denle una oportunidad, eso es lo único que voy a decir. Es bastante choto, pero... Se deja jugar. Es choto, pero a nivel jugable... Es chotísimo, pero a nivel jugable es de lo mejor que vas a jugar en este año, seguro. Lo levanta demasiado en esa parte. Yo creo que... Para terminarlo, ¿no? El Tale of se convirtió como el Pokémon de los JRPG, ¿no? Porque siempre es un título... Y vos decís, bueno, es el Tale of de esta generación. Es el Tale of de este año. O sea, es como... Ya sabés, no te va a innovar nada, pero la vas a pasar bien. ¿Por qué? Porque te gustan los JRPG. Chau. Sí, no, obvio, obvio. Pero hay a veces que intentan innovar con algo. Y acá en el nivel gameplay lo hicieron. Dijeron, bueno, funcionó... X Mechanical Neste... Funcionó en X Mechanical en este otro. Agarrémoslo, combinémoslo y pulámoslo. Listo. E hicieron lo que hoy en día digo... Por favor, no se deshagan de este gameplay porque le hace re bien a la saga. Y bueno, debe ser un prototipo a futuro, ¿no? Espero. Bien. Perfecto. Bueno, continúo y yo sí estuve haciendo un par de cositas porque no se me cortó la luz. Fantástico. Y entonces, voy a empezar con... Voy a empezar con Zebred Steel. Zebred Steel es un juego de First Personal Shooter. Atento a ese inglés, poderoso. En la que es como la gran mayoría de los juegos indie de tipo plataforma. En la que tenés que... O sea, onda mid-boy, ¿no? O sea, tenés que llegar punto A, punto B. Morís instantáneamente respamias. Y sí, ¿no? Bueno, es eso. Un rog-like. Sí, pero un rog-like no es desde el inicio, completamente el inicio y no del nivel. Ah, ok, perdón. Sí, sí, tenés razón. Bueno, ahí estamos. Y para un chabón, o mina, o mine, no sé, no me importa, no me llamo a un profesorado, que le guste esta clase de juegos como el counter, viste que mucha precisión, mucho reflejo y todo de esa bolude, ¿no? Le va a encantar. Le va a encantar en el punto de que tenés que estar muy frenético, tenés que estar subiendo, porque vos te podés trepar por las paredes, podés saltar, pegar doble salto. Tenés una arma secundaria, que es como un tipo Megaman, que hace una explosión, un cañonazo así. La arma no es que tenés una sola, tenés todas las armas de todo el escenario, pero se te caga un cartucho, tenés que buscar otra arma, que no me parece una mala idea eso, porque no estás pendiendo de un inventario o algo, o seleccionando armas, ¿no? Como esta arma que funciona así, no. El juego te pide que seas frenético, que una vez que arranques no pares. Tenés que darle, darle, darle. Y es muy lindo. Todo el diseño de niveles es todo flúor. Extremadamente flúor, todos colores por todo lado, es riquísimo. ¿La semana de la vista? No, no sé, pero tiene la vertencia, así que de eso se atajan. A mí me gustó mucho, lo agarraba cuando estaba muy cansado del trabajo, todo eso, y era desestresante. Así que este, realmente es lindo para jugarlo, está súper barato, todavía está en pleno desarrollo, pero es disfrutable. Ahora, el siguiente juego que estuve jugando fue el Metal Gear Racing Revenge Games, o Revenge, no sé cómo se dice esa palabra. Este, es el port, el Reveganze, el port de Xbox 360 y Play 3, que está muy pulido, en comparación, porque yo tengo el Xbox 360, pero lo que no pulieron fue lo frenético que es el personaje. Por el momento, viste, tenés que correr, tenés que atraparte por un lado y no lo podés controlar. Eso es lo único, digamos, que medio malo, si se podría decir, pero nivel ejecutación, ejecución, digo, ahí está, me corregí, los botones de los golpes y todo eso, es fantástico. Digo, la historia está buena, no pensé que estuviera interesante, realmente me gustó los giros, toda la hora. Tiene un final que pasé de Justin a teclado mago, porque había una parte que me estaba rompiendo mucho las pelotas, pero mucho las pelotas, y son esos, fui tan event, que me rompe mucho las pelotas, y tenés que hacerlas de cierta manera y a veces con el análogo no funciona. Bueno, chau. Así que directamente tuve que pasar al teclado y se me hizo más fácil. Sí, es re duro el jefe final, pero todos los jefes son buenísimos, todo es fascinante. Así que mientras avanzás en el juego, vas leveleando las habilidades, las armas y todo eso, directamente cambié la skin a Grey Fox, uno de los personajes del primero, Metal Gear Solid, y menos ese porque me gustó más cómo se... El mariachi. El mariachi, sí, lo hubiese jugado, pero no tenía tanto punto, tenía que levelear todo lo demás. Pero me gustaba más cómo se veía en esa calidad Grey Fox, así que lindo juego. La verdad que la pasé muy bien, súper recomendable, rejugable, y a pesar de que está dentro de todo esto, en más, a veces dicen que es canónico, que no es canónico, la verdad me chupó un huevo, realmente es buenísimo el juego, y creo que es solo de menos. Bueno, lo siguiente es Onis Equinox. Esta serie que fue, creo que producida de Crunchyroll, fue una de las tantas series que Crunchyroll tiró, como diciendo, vamos a hacer la Torre de Dios, vamos a hacer tu serie, la serie que a vos te gusta tanto, y un montón de... Bueno, esta estaba dentro de todo eso, yo me había re olvidado de su existencia, y me la puse a ver en la semana. Obviamente, como todo, la historia, la mitología, gira alrededor de las culturas americanas, latinoamericanas, digo, con respecto a lo que es los aztecas, los mayas, los almecas, y todo eso, la tuve que ver en latino, para tener un poco más de, digamos, que sea creíble la serie, porque la versión original está en inglés, y te hace tremendo ruido, tremendo ruido, así que prefiero verla en un idioma más coherente, por una manera de decirlo. Está, ¿cómo decirlo con esta serie? Está complicada, muy complicada, muy complicada. ¿Por qué está complicada? Es una serie de 12 capítulos, en la que los primeros 7 tenés que hacer todo el esfuerzo del mundo para verla, todo el esfuerzo del mundo para pasarla, porque son 7 capítulos en la que profundizan los personajes, y los personajes no se te hacen tan queribles, no los sentís perfectos, ni nada de eso. Se te hacen un poco medio genérico, un medio choto, y las relaciones de los personajes se te hacen muy fugaz, así, ¿viste? Tenemos que ir para acá, para allá, y bueno, yo voy con él, y si lo tengo que defender, lo voy a defender a muerte, ¿por qué? Lo conociste hace 5 minutos, pero es un buen pibe, y nada. Eso, esas son las relaciones fugazas, así, muy de golpe, y es como que no, no era, o sea, estaba bien que des ese mensaje, que tengas eso, pero me parece muy apresurado, tuviste 7 capítulos presentando todos los personajes principales de esta historia, y podrías haberte armado un poco más de ese lado. Ahora, otra cosa mala que tiene es el protagonista, el protagonista lo odias desde que aparece hasta el último capítulo, no te lo fumas para nada, o sea, está re flojo de papel, es el protagonista, es entendible dentro del contexto de que es un chico que tiene que hacer una tarea recomendada por los dioses, pero es bastante maricón, es bastante maricón, realmente, y siempre con tan peligro todo el mundo lo salva, el tipo no hace nada, no hace nada, no se defiende, recién en el último capítulo se luce, pero como que hasta ese punto ya es ese, el poder del guión, porque ni vos te la crees, y hay cosas que, ahora, ¿qué cosas buenas tiene? Primero y principal, obviamente, por mi lado, siempre va a ser la música, la música es increíble, hecho por Gustavo Farias, que es un productor de hace años, y realmente es muy lindo, otra cosa... A la mierda, desde el más allá, y tendría sentido, y otra cosa que tiene hermoso son los diseños de los monstruos, es increíble, o sea, son súper grotescos, les juegan contra que sean tan coloridos, pero no es el que sea tan glorioso, sino como están coloreados, porque los diseños de los bichos, de los dioses, y todo eso, rosa, y casi a lo Dark Soul, porque son re grotescos, re deformes, y es increíble, todos los diseños de los bichos que aparecen día de día, sobre todo hay una especie, así como los Chitauris de Marvel, que son unos bichos así de súper random, que son carne de cañón, que son como madres, en la que cuando bajan a través de un rayo, se empiezan a escuchar un montón de gritos de mujeres, y son ellas haciendo esos gritos de mujeres, pero es un solo bicho, una vez que gritas, se escuchan como 100 voces de mujeres gritando, o sea, tiene cosas muy buenas, muy interesantes, la historia está bien, porque empieza desde el capítulo 8, a partir del 8 hasta el 12, o sea, hasta el final, empieza la historia de la serie, los primeros 7 son la presentación de todos los personajes, hay un origen, una historia de personajes que te va a encantar, que le va a encantar a todo el mundo, que es parte, igual no lo voy a decir quién es, porque eso es spoiler, pero es hermoso como está desarrollado, también otra cosa que tiene, que es increíble, que no me lo esperaba, es el gore, el gore que tiene esta serie es impresionante, y no es una manchita de sangre ahí nomás, se abren como cartuchera, estoy viendo acá uno que tiene la mano así, y se le está derritiendo y se le ve lo hueso y la carne, sí, 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 o sea, lo que, el problema de eso es el cómo lo colorean, pero, pero si fueran los, yo la cantidad de sangre que hay es impresionante, y otra cosa más, no se limita en nada, no se limita en nada en violencia, si tienen que descuartizar a un bebé lo hacen, así nomás, o sea, y vos lo ves, y es increíble, por el momento yo me quedaba paraplado, aflojado un poco la violencia, pero eso, realmente, eso es otra cosa, digamos, que me impresionó, yo la recomendaría si, si, si tienen tiempo, porque hay que, primero son siete capítulos, o sea, ahí ya son dos horas y media que, que se te pueden ir tranquilamente, lo, después del siete, ahí es súper enganchador, te motiva por todo lado y quiere continuar y te deja re arriba, re arriba, realmente me gustaría que continúen que, lo dudo, lo dudo muchísimo, porque no mucha gente habla de esta serie, no tuvo tan, no tuvo el éxito como realmente se quisiera, pero, digamos que si no, si los otros cinco, si hubiesen convertido, en los otros siete, digo, los siete primeros capítulos, si se ha convertido en tres o en cuatro, hubiese funcionado bien, para mí. Bueno, lo siguiente es, Star Wars Vision, Star Wars Vision, para aquellos que no saben, es una antología de nueve episodios, que duran entre 10 y 20 minutos, no todos tienen la misma duración, que, hecho por diferentes estudios japoneses, diferentes directores, diferentes animadores y toda la bola. ¿Qué decir con esto? El primer capítulo es impresionante, por donde lo veas, mucho, mucho cine de, iba a decir curumada, este, en blanco y negro, Kurosawa, tiene esa onda porque tiene una onda running, toda esa onda que es increíble, el primer capítulo, o sea, ves y ves el primer capítulo y llega el hito, acá quiero ver todos. Bueno, el problema es cómo están ordenados los capítulos, porque el dos y el tres son los peores que existen. O sea, lo bueno es que son 12 minutos, pero son los peores. Ahora, lo que más bola, o sea, lo que más le dicen, ah, pero estos capítulos, hay algún par de capítulos que lo hace Trigger. Bueno, los capítulos de Trigger son los peores, son los peores. Son horribles. Bueno, uno que es el de Promark, que es obviamente el estilo que más brilla de Trigger, es boludísimo, no engancha, la acción es aburrida, por momentos de decir, no, esto está re flojo de papel. Y el segundo corto, el segundo corto que me gustó, me gustó hasta ahí nomás, pero me pareció chuto por la calidad de animación. Porque por momentos hay gente que está muy bien animada, que son extras, y los personajes principales están animados horribles. O sea, parece una animación de los 30 o 70, viste, onda, que mueven una boca y se rompe toda la hoja, viste. Pero bueno, después todo lo demás, todos los demás capítulos son alucinantes. Hay un capítulo hecho por la producción IG que es increíble. Que vos ves ese capítulo, que creo que es el 5 o el 6, que vos decís ¿por qué la trilogía nueva de Star Wars no empezó así? Porque tiene todo el origen después de lo que fue la destrucción de los Jedi y todo eso. Agarra parte de lo que quedó después del episodio 3, viste, cuando se eliminaron todos los Jedi. Y este fue un rejunte de, bueno, tenemos que juntar los futuros Jedi para volver a armar este, no me acuerdo, el consejo Jedi, no creo que era. Lo bueno. Sí. Y tiene una buena manera de empezar que es increíble. Es increíble cómo se fue. Bueno. Luego tiene un capítulo que es de la piba furra que estamos viendo en pantalla, que es impresionante cómo está animado, la historia que es cortita, súper básica, súper trillada, pero es increíble por todos lados. O sea, te re enamora del personaje, todo lo que gira alrededor. Es alucinante. Y después, el otro capítulo es hecho por el estudio Sensisaru, que creo que es de Masaki Yuasa, que son dos capítulos. Uno, que hace un tremendo homenaje a Astro Boy, que son capítulos sobre la vida, las tierras, de la ciencia a través de, con respecto a cómo podemos progresar en la galaxia a través de la ciencia, que me pareció muy lindo. Y el último capítulo, que también es hecho por ellos, es lo mejor que van a ver de esto. Lo mejor que van a ver. Tiene, obviamente, toda esa onda de Masaki Yuasa, ¿viste? El tema de la música, que vos decís a la mierda, acá se está pudriendo todo y toda esa música re frenética, re drogadicta que te hace bombear la cabeza. Realmente muy, muy recomendable para aquellos que no saben nada de Star Wars. Es como, ah, Star Wars Anime, bueno, lo veo. Súper recomendable. El que viene con toda la parte de Star Wars, que viene con toda la boludez, le va a gustar hasta ahí nomás. Porque le va a parecer unas cosas como una falta de respeto, pero tienen que entender que el título se llama Star Wars Vision y es una reinterpretación, una reimaginación de este universo. Así que, capó. Ayer era otro lado. Desfrutar el fanfic, bolet. Mal. Así que, bueno. Sí, yo lo digo a ver, pero, bueno, me consumió mucho tiempo el juego y no estaba hasta ya con tanto ánimo una vez que terminé. Sí, esto creo que en una hora y diez, una hora y veinte, ya te lo viste todos. No es para nada largo. Bacame una hora y veinte, entonces. Dale, te banco. Bueno, dicho todo esto, empezamos con el capítulo número 37 de The Frosted, y vamos a hablar de My Game. Bueno, aquí estamos, de vuelta. Eh, qué cagada, ¿no? No nos fuimos. Sí, ¿no? ¿Podemos hablar de Star Wars fanfic? Dale. Sí, me la vi. Perfecto, perfecto. Continuamos. Vamos a hablar con la técnica. Empezamos hablando de la técnica del anime que ve. Vamos a hablar hoy, que es My Game. Dije como cinco veces lo mismo. No importa, no importa. Sí. Estrenada el 6 de agosto del 2004, basado en el manga del mismo nombre del mangaka Robin Nishi. Mirá vos. Hecho por el estudio... No, me llamó la atención el nombre, Robin. Sí. Porque me imaginé a la de One Piece. Y nada, que ve. Obviamente. Hecho por el estudio 4C, porque no me acuerdo cómo era la pronunciación. También creadoras de Tetro y Metal City en 2008, Spregan en 1998 y Mahoujo Hotai Arusu 2004. Ese de Mahoujo Hotai es la de las brujas que es un isekai, ¿no? Sí. Habíamos visto un capítulo. O sea, que vimos hace tiempo, sí. Te das cuenta por el estilo de arte que tiene ahí. Sí, obvio. La animación. Obvio, obvio. Es como, medio difícil no ver que el director también es el mismo. Sí, yo también ruido acá. Sí, que el director es Masaki Yuasa, que era el director también de Kick Hair en 1979, creo que ahí me falló el número, creo. 79, poner. Sí. Tatami Galaxy en 2010 y Ping Pong de la Invasion en 2014, que ya se hizo un podcast sobre eso. Así que, pueden ir a verlo si les interesa. Diseño de personaje. Shuiichiro Seishoshi. Aquí lo compré este nombre. Shuiyoshi. Bueno, va a estar en la descripción, no importa. También diseño de personaje hizo de Kizuna Ichigeki en 2011 y Sumardise with Ko en 2007. No conozco ninguno de los dos, pero bueno, hizo eso. Música hecha por Saichi Yamamoto. También hizo música en Kimagure Robot en 2004. Ichi The Killer, la live action en 2001. Bueno, puse la live action porque la verdad mucho trabajo no tiene este tipo. Así que dije, bueno, vamos a dejarlo con esta. Para no hacerle tan corto. Igual es súper corto. Y el ending, My Game por Seichi Yamamoto otra vez. Y Fushigi Robot. Perfecto. Y ahí termina la técnica. Bueno, muy bien, muchas gracias. No te había acostumbrado a esto, así que perdón. No, no pasa nada. Estuviste bien, estuviste bien. Estuviste mucho mejor de lo que vos pensás. Entonces, bueno, My Game. Gracias. Esta película elegida por mí es una película que hace tiempo que la quiero ver. Y digo, bueno, ¿por qué no aprovechamos ahora de que el otro está en Guantánamo y nos ponemos a ver unas peliculitas? ¿Primeras impresiones, señor Uho? ¿Qué hay que...? ¿Cómo hablamos esto? Está difícil. ¡Ah! Eso, eso. No sé que otra cosa puedo decir en primera impresión. Porque te juro que hasta el momento la sigo tratando de procesar. Y me estás costando un huevo. ¿Hace mucho la viste? Hace como... Ponele una hora. Ah, venís recontra fresco. Perfecto. Vengo recontra fresco, pero no entiendo nada. Claro, está muy bien. Está muy bien. Yo la vi dos veces porque me encantó. Así nomás, de loco que soy yo con estas cosas, con estas producciones. Creo que es el tipo de películas que ya a esta altura, ya saben que a mí me encanta cuando innovan, se van un poco a la mierda, experimentan y todo eso. Y la vi dos veces no es porque no lo haya entendido ni nada de eso, sino que por el pleno disfrute. Se dice, ¿eh? Sí, eso sí. Se dice que Masaki Yuasa había hecho esta película que se hace en la idea, o sea, más allá de hacer una adaptación de un manga, más que nada que se parezca a la película The Yellow Submarine de los Beatles. Que tenga ese nivel de rareza, de psicodelia, que maneja a través de la paleta de colores, que trabaja a través de cómo ejecuta la música a través de las escenas, que también cómo manejan los tiempos de cada personaje, de las historias que quiere contar. Y digamos que cuando una vez escuché eso, digamos, bueno, no creo que sea tan complicado de entender la película. La puse, me la puse a ver y digo, sí, entiendo perfectamente todo lo que está pasando, lo entiendo muy bien. Y realmente hay una atmósfera, esto es lo que me pasó mientras la veía, ¿no? O sea, mientras la veía me pasó dos o tres cosas. Hay una atmósfera de nostalgia, hay una atmósfera de arrepentimiento, hay una atmósfera y de una alegría que es recorta. Es una alegría que es nada. O sea, primero es nostalgia pura, pero no es nostalgia, ah, qué linda, qué llave, no. Es, quiero vivir de nuevo, quiero hacerlo bien de esta manera, vamos a volver un poco para el pasado. ¿Dónde está el de Loria? Claro, este, y la alegría es algo como, es como que te compraste algo, tu primer sueldo, viste, una alegría que te dura una hora, viste, algo, y ni nada más. Después ya es pura tristeza, y la tristeza es increíble lo que se maneja, es constante la atmósfera de esa especie de, no quiero llegar a decir depresión porque es un poco más fuerte, pero me sentí un poco, claro, ahí está, esa es la palabra. Me sentí un poco bajoneado por momentos, ante ciertas situaciones, ¿no? Porque, ¿podemos decir que estamos en presencia de una película de loops? ¿De loops? ¿Del tiempo? Sí, de loops. Sí, 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 más que nada por el mensaje final. Sí, sobre todo, lo último que hice. Si eso no me dejó en claro que es un loop, es como... No sé, te lo hago con manzanas, viste. Y es muy loco porque la película te lo presenta el título tres veces, tres veces te presenta Maygame. Primero te lo presenta en pétalos, en una flor, y luego te lo presenta como realmente es el título original, ¿no? O sea, la fuente, como te ha hecho el diseño. Sí, con el cielo en las letras y toda la bola. Sí, que está hermosa. Me gustaría tener una remera de eso. Y la película ya arranca potente. Arranca potente, cosa que me encanta de los productos de anime. Acá hablo en general, ¿no? O sea, viste, cuando vos entras... Es como entrar a un concierto y todo el mundo se está haciendo concha, ¿viste? Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Me falta... Creo que me falta historia. Me falta el contexto. Sí. Y realmente yo sentí eso porque es... O sea, los primeros minutos es un resumen de todo lo que vos vas a ver a futuro. Porque yo dije, bueno, esto es lo que va a pasar a futuro o va a haber conexiones. No esperaba esas conexiones ni en pedo. La película con respecto a las primeras imágenes. Y no esperaba las resoluciones tampoco. Porque es una película inesperada en todo momento. Yo me acuerdo poner la película y dije, bueno, preparate un ojo. Este es de Masaaki Yuasa. Se te puede venir cualquier cosa. Te pasó con ping pong, te pasó con... Te pasó con... Con Devilman. Con... Con... Había uno de los gatos que no me acuerdo cómo le llamo ahora mismo. Ay, sí. No acuerdo el nombre. Pero sí, sí, sí. Y si uno conoce Masaaki Yuasa sabe que se puede venir cualquier cosa. No estaba ni cerca preparado para esto. Para nada, para nada. Para nada. Dice... Decí, ah... Ya me vi una par de cosas tuyas. Estoy preparado y de la nada. Lo tenés atrás tuyo con una espada, ¿viste? Y decir, ¿estás seguro? Te dice, no. No. El cambio ese de animación entre 2D a personas con cara real y dibujadas al mismo tiempo. Me dije, ah, la mierda de esto. ¿Cómo se te ocurrió, Capo? ¿De dónde saliste? Es muy lindo todo eso. Bueno, ya estás dando el pie. Vamos a hablar de la animación primero. La animación es increíble. Juega con fotografías de personas reales. Juega con 3D. Y un 3D muy bien hecho. Este... Juega con un... Juega con 20 estilos de diseño para un solo personaje. Que es Dios. Que cambiaba de diseño cada un milisegundo. Y estaba todo fluido su animación a pesar de que estaba cambiando. Juega con 20 estilos de diseño cada un milisegundo. ¿Y la razón? ¿Y la razón? Y la razón era porque el flaco no podía tener una imagen concreta de Dios. Entonces empezaba a cambiar de forma automáticamente. Es buenísimo. Cuando dijo eso, le dije, Increíble, sobre todo, de poder convertirse en Tiger. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Toda la conversación que tiene con Dios. Boludo, te moriste Y llora Para mi Placer Te hice sufrir porque a mi me gusta Mientras le cagaba cachetada Tenía algún problema que me divierta Con tu sufrimiento pedazo de gobirre Es increíble Ya te engancha los primeros minutos Pasa una escena muy tensa Muy tensa Pasa una escena muy intensa Fue fuerte ver a este pelado Con un chumbo, con un pañal Y golpe Y tratar de violar A la piba esta, Ñon Y yo dije Y el momento se estaba poniendo bastante incómodo Realmente hay que decir la verdad Es una escena bastante incómoda Y creo que terminaste de sentirte para Te sentís para la mierda El momento cuando le da el golpe a la mina Ahí sentís la incómoda Me acuerdo que dice Ugo, 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 calmate ¿Qué pasó? Y encima Obviamente lo habrás escuchado con los auriculares Que se siente ese golpe Ese golpe es re seco, fuerte Y dijo, uh, esto se va a poner turbísimo Se va a poner muy turbio a partir de acá Si estos son los primeros minutos Y también Con respecto a lo que es animación Esto es lo que me encanta de los directores Cosa que está faltando últimamente En la industria del anime en general Es el ojo Es un poco burdo decirlo Como el ojo del director Pero es una especie de De darle el ambiente Porque la escena del bar O el restaurante Como quieres llamarle Empieza con un color súper cálido Viste un color marronado Pero súper cálido Y después cuando empieza la violencia Se vuelve un rojo Rojo muy fuerte Algo, especie saturado Y una vez que se calma Que pasa eso Pasa un verde ¿No pasaba de marrón a gris? Y cuando empezaba el quilombo De pegarle a la flaca rojo Sí, no importa Sí, el orden se entiende Y... Diga, diga, diga No, no, más iba por el momento Como que pasaba Precisamente la imagen amigable A, uh, acá se viene lo turbio El coso gris Y el rojo era como Bueno, acá se violentó todo Claro Sí, más o menos lo que yo Ahora cae en la ficha Lo que yo digo Lo que tardé tanto a decir Es lo que se lo llama La fotografía de la película ¿No? Donde las paletas de colores Hacen un juego de rol Dentro de dicha escena Eso es lo que yo me quejaba De cierta serie Con respecto de En la serie popular ¿Viste? Con respecto a temas Turbios O temas bastante picantes Deberían Profundizar un poco En eso Porque es súper importante Y le da un efecto de inversión En la que quieres plasmar Lo que está pasando Pero esto Bueno Otro protagonista Se caga muriendo Y tiene esa charla Con... Sean como se caga muriendo Es increíble Un tiro en el horto Literal Él te entra por una oreja Te sale por la otra No, acá fue Te entra por el culo Y te sale por la cabeza Sí Encima el hijo de puta Encima Dios Siendo tan hijo de puta Primero le dice Bueno, te moriste No es que sos un pelotudo No es que sos un pringado Como le dice No es que sos un fracasado Un virgo Un otaku Y le pasa Esa escena De como se había muerto Toda la oreja Ya está ¿Entendés? ¿Entendés? Le pone las pantallas Al suelo Las paredes Después le hace un coso En 3D El manejo Yo creo Es algo muy propio De Masaje y Uasa Más allá de De dónde está adaptado ¿No? Este Porque obviamente Yo no leí el manga Tiene un humor Tan picante Tan hincha pelota Es como Esto te va a hacer ruido Y te va a sacar Tanto de risa Porque vos también Sos un hijo de puta Vos también lo sos No te salva ni mierda Y eso me encanta Que se le dé Eso Lo festejo muchísimo Después de esto Quiero decir una cosa antes No estamos hablando Tanto de la historia Porque es como Muy difícil Contar algo Que ni ella misma Se puede contar Como todo un quilombo Claro Así que En esto simplemente Te puedo decir Tenés fe ciega En lo que estamos hablando Y encarrala de una Porque Vas a entender El por qué hacemos esto Sin una explicación previa Obvio Sí Está muy bien explicado Eso Ojo Porque Es difícil hablarlo Si no podemos Contarlo un poco Porque Es Cómo lo podés Encarar Un producto Que Como un disco De punk De De Lander Que es Mucho ruido Mucho quilombo Y no lo terminás De entender Pero vos sabés Que hay gente Que le gusta Hay gente Que va Y lo ve Pero si estos tipos Hace un desastre En el escenario Pero no Hay gente Que los banca Muchísimo Y me pareció Fantástico Todo eso Cómo lo maneja Maneja El tiempo O sea Lo que es Tiempo de escena El tiempo De contarte Los personajes La profundidad De cada uno Todo eso Lo hace bien No se No se va Más O sea No hace falta Contar más Y tampoco No te cuentan Todo Todos Los personajes Tienen Su secreto O una manera De decirlo Si no Un pasado Que no te lo va a contar Te lo muestra En imágenes Muy microsegundos Son Si lo captás Lo cachás Porque es así Es como Pasa todo tan rápido Que Cuando querés terminar De procesar Una sola cosa Ya te pasaron Un 30 más Sobre todo Muy al final Que es como Una repetición De todo Más escenas Extra Exacto Pero Ni siquiera es una escena Extra Es como que Vas a ver Cómo son los personajes En diferentes Tiempos Porque por momentos Vos llegas a entender Bueno Este personaje Llegó a Llegó a Hasta Su punto máximo De vida Pero realmente Es Donde llegó Su punto máximo De vida Porque estás Porque estás viendo Ese mismo personaje Viviendo un montón De historias Y es Loquísimo Porque Hay escenas Donde Esto es muy al final Pero hay momentos Que vos decís Pero el tipo Se murió Antes de nacer Se convirtió En mangaka Vive bien Vive depresivo Ahora es empresario Si El viejo Exactamente Si es empresario O es un tipo Que atiende En un Patio de comida La mina Si es enfermera Si es luchadora Libre Si es artista Es Claro Es todo Super random Que me pareció Fantástico Y es una escena Tras otra Tras otra Tras otra Y no para Hasta Que empiezan los créditos Exactamente Pero eso es muy al final Muy al final No nos hallamos tanto En el medio En el medio ¿Qué está pasando? O sea La película arranca Una vez que empieza No para Hasta los primeros Hasta la media hora Ahí hace su primera pausa Y después Entra en Un ambiente oscuro De los personajes Que digamos Que me pareció perfecto Porque en un ambiente oscuro Super íntimo Desarrolla a los personajes Como en el En el sentido De que Bueno Ahora Ya disfrutaste De la acción Ya disfrutaste Del quilombo Ya disfrutaste De esta animación Alucinógena Ahora Es momento De contarte Nuestros personajes Y cada historia Y cada historia Vos decís Ah Preocupante Bastante preocupante Amigo ¿Qué está pasando acá? Y A ver Vayamos por los personajes ¿Cuál te gustó más? ¿O te gustó menos? ¿Qué te pareció? Cuente Cuente El que más me gustó más Creo que fue el viejo Pero por el hecho De que el viejo Técnicamente mostró Más en la historia Además Hasta él mismo Explica en un momento El porqué está En donde está Que Que no explicamos Que Bueno Para resumir un poco El flaco principal Se muere de un balazo En el culo Y Se escapa de Dios Y regresa Y Le roba el Chumbo Regresa como Cinco segundos antes De que le pegan El cuetazo en el culo Y Bueno Le roba el arma Con el lojito Me encanta esa escena Y bueno Le pega Tira al Pelado Escapan Y De alguna forma Terminan dentro De una ballena Hasta ahí Explico Después se encuentra Con otro personaje Más ahí Que estuvo como Treinta años Si no mal recuerdo Dentro de la ballena Que es Precisamente el viejo Que es mi personaje Favorito en la serie Y Me gustó mucho Ver como ¿Eh? Película Película Perdón Me tengo que acostumbrar A eso Nunca lo voy a hacer Me parece Bueno Me gustó mucho Ver Cómo reaccionaba El viejo A la tecnología Por estar Treinta años Encerrado ahí Adentro de la ballena De Eso de ahí Es un teléfono Y era un celular ¿Viste? Con tapita Y decime Hay un robot Y la flaca le dice Creo que hay un robot En la tienda ¿En serio? Las reacciones Exageradas El viejo Me encantaban En la serie En la película La ternura Te da mucha ternura Sí, sí Y mi personaje Creo que sería La historia La historia La historia que tiene detrás Ah, sí La historia también Es heavy Por no revisar Papu Por no revisar La puta maleta La cagaste Y personaje Que no me gustó Creo que fue La flaca De pelo corto Porque Digamos que Mucho no hizo Y como que Entre todo El grupo Que hay ahí Es como Olvidable Si no fuera Porque son cuatro De los que siempre aparecen Ya Ahora digo Mi punto Pero siga Siga Y No, estoy Eso es Lo que puedo decir Los otros Es como Están bien ahí No son mis favoritos Pero Más memorable Que la de pelo corto Bueno Sobre todo En una escena específica Este Con respecto A la piba esta Realmente Te puedo dar La razón De que No es tan memorable Porque no me acuerdo El nombre Desafortunadamente De la pobre flaca Este Hubo un rol Muy importante En la situación De la que ellos Estaban pasando Porque primero Fue De los cuatro personajes La que más evolucionó La que entendió Todo Digamos No es la que entendió Todo Sino la que se abrió Al fin Que pudo ser Ella misma Por eso El cambio del pelo Y toda la verdad Es como una especie De Bueno Es una Diferenciador Este Y el personaje Juega el rol De que De que Si no fuera por ella Los tres Se caían en picada Ella Ella es la que Una vez que Se cambió El look Y todo eso Movió un poco A estas personas A incentivarse A la aventura A vivir Un poco Vivir bien Con alegría Con respecto A las tierras A donde Estaban parando Este Porque tenés Un viejo Que Digamos Si La Vivió treinta años Ahí Probó Millones De maneras De escaparse De la ballena No pudo No pudo Y tuvo treinta años En la que Era él Y su cabeza Y su pensamiento Maneja Uno ve Uno mismo ve Que el tipo Se quiso suicidar Un montón de veces Se frustró Toda la bola Y ya llegó Un momento Que Dijo No Que no dijo Sino que Se entiende En la que Si esto es lo que Tengo que vivir Lo voy a tener que Vivir a mi manera Y bien Porque no tengo No tengo Ninguno tipo De responsabilidad Más que la mía Más que mi propia vida Y Y es Y nunca tuvo La luz de esperanza De escaparse O sea Ya sabía que Si se moría la ballena Él te iba a morir Y era cuestión de tiempo Los dos personajes Nyon Y Nishi Creo que se llamaba El tipo El tipo No me acuerdo Nishi Bueno Y la placa Se llamaba Jan ¿Jan no era Nyon? No Mion La otra No no Mion La tetona Es Mion La otra La de pelo corto Es Jan Perfecto Nyon Juega un poco Más de la inocencia Una persona inocente Que me gustó Ese rol Un rol En la que Se podría Poner En la situación De un niño Jóven Un niño Más infante De 10 para abajo De edad Me gustó que tenga Esa clara idea De inocencia Ante todo lo que está pasando Después tenés A Nishi Que es un personaje Muy extremo Por el momento Callado Intimidado Y todo Y ahora Quiero vivir la vida Quiero hacer lo que yo quiera Y toda la bola Y el golpe de realidad Es eso Hay un golpe de realidad Que tenés que tolerarlo Y me gustó Que sienta cabeza Ante la situación Por eso Jan Tuvo ese rol De sostener El pilar De sostener Estos personajes Después Después se cuenta Un poco Qué onda con el viejo Que la historia del viejo Por Estaba Creo que traficaba ¿No? El tipo Sí Traficaba A droga Sí Traficaba A droga A droga A droga Y Después Por equivocarse De Maleta Porque tenía dos maletas Ahí guardadas Una que tenía El contenido de la droga Y otra era una maleta De De un juguete De su hijo De un superhéroe Que maneja el tiempo Por eso También lo asocié Con el loop Y me gustó Que por un error Los pescan Lo de las Lo de la C Lo de la DEA Y Salen Corriendo Porque le están presionando La pol Y la gorra Bueno Y ahí Y ahí es como termina la ballena Dentro de la ballena Porque Aparece la ballena de la nada Se come el barco Y termina ahí adentro Sentí mucha Sentí mucha pena Por este tipo Porque es un tipo que Dice Bueno Tengo Mi vida solucionada Pero quiero más Pero quiero más El tipo que Quería más guita Y toda la bola Terminó en lo peor Terminó Sin tener nada Y es como que Ah Te genera Esa tristeza Esa pena Hacia un Un ser así Que tomó malas decisiones Porque eso es lo que implica Esta película Te remarca mucho Las malas decisiones Que puedes tomar En tu vida En lo que es Si Si pudieras Volver un poco Para atrás Podrías solucionarlo De otra manera Pero eso también Hace una consecuencia En la que puedes terminar De otra manera O con malas Malas intenciones Y eso es lo que me gustó De De esta película En la que no sabes si Volviendo atrás Ya con un Pleno conocimiento Podés solucionar Todo lo que pasó Porque vas a vivir Una y otra vez En diferentes ¿Qué tú hacías? No Me refiero Emociones ¿No? Porque La historia del viejo Vos lo ves Sin saber Que es Que es él Antes En un color Sepia Luego Es bastante colorido Y luego Se torna gris Ahí es como Que se Va Vas viendo Que el tipo Quiere Hacer bien Las cosas Pero No Siempre A veces Es bastante pesimista Ver Escucharlo De esta manera Pero Uno Uno entiende Porque Si uno Piensa Más o menos Las cosas que hicimos En nuestra vida Y si Me he seguido Por ese lado Pero si ese lado Me he terminado De la peor manera Un choque de auto O algo así O random O terminar En la tierra De Gersay Wynn ¿Viste? Siendo el caballero sagrado Este Ahora que Ahora que dijiste Eso Dos capítulos seguidos Que hablamos De cocaína ¿Vale? ¿Qué onda? No Fantástico Habló Ahora te voy a decir Vi en la tercera Obviamente Y Ánimo que tengan Cocaína Y Todo es Porque Son Creo que son Unos 40 minutos Que pasan Dentro de la ballena Viviendo Como tienen que vivir O sea Como realmente No como tienen que vivir Sino como Afrontan La realidad Que Es bastante Bastante fuerte Lo que se ve No No es nada Es nada Fácil De digerir Uno que puede estar Sí Te llegan a hacer creer A Se acomodan rápido Pero Al toque Es como Quiero salir De acá Ves ahí A todos diciendo Pero yo me quiero tomar el palo ¿Viste? Y después bueno Medio que disfrutan el momento Con Con ese baile Epiléptico Y ahí empieza Medio como La joda Pero Llegando a un punto Después de decir Bueno ya está Se terminó la joda Me quiero tomar el palo En serio ahora Eso Lo del baile No esperaba Que fuera tan Con tantas luces Me hizo mal A la vista Sí 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 Y Es una escena Increíble Y es lisérgica Ahí te muestran Todas las emociones De esta persona El pico de nervios Mostrar la locura misma El decir Bueno Estamos vivos Por lo menos estamos vivos Viste Y hay que vivir la vida Y después se va tornando En una En una locura Llevan por ese lado Viste Como que no No sé si realmente Quisiéramos estar vivos Para estar Acá encerrado Hubo un momento Donde la de pelo corto Salió con un traje Y dije Uh ¿Qué está pasando acá? Traje hermoso Loquísimo Sobre todo Lo de los condones El de los condones Y después El que Se pone la manguera Y se va inflando Y aparecen todos Los bebés Mierda Qué lindo A mí me ha encantado Todas esas cosas A mí me encantan Son esas cosas Que hacen que Digamos que justifica Por qué me gusta tanto El anime Porque más o menos Ya vengo consumiendo Cosas así Por este estilo Y digo Al fin Al fin Al fin Es esto Lo que yo estaba Buscando Por tanto tiempo Gracias Masaki y Yuasa No desapareces De la industria Por favor Que Dios te tenga Los glores Sí, no Onda Me gustó mucho La escena Me encanta Cómo dirige Este hijo Pero llegaba a un punto Donde dije Bueno No la puede Exagerar Va La pijes La choc Porque Después de esa escena Está la escena Del garche Y la escena Del garche Es como LCD Literal Es un quilombo De animación Colores Movimientos raros En un momento Empiezan a pegar La de Spiderman Corriendo por arriba Del coso Del techo Ahí me gustó Me gustó mucho La cantidad De estilo De animación Que tiraron Le pasaban De un anime Normal A uno Tipo Hecho En crayón Viste Medio raro Crayón Bololio Me gustó mucho Se me hizo incómoda Porque duró Como sus lindos Ocho minutos Duró su tiempo Duró su tiempo No acabaron rápido La locomotora Me gustó mucho Sí Y me gustó mucho Después lo que fue La escena De la corrida No Para Cambio la palabra Porque vas De cierto sexo Y después esa Palabra no va La de correr Cuando tienen que escapar Sí Esto arranca Ellos con un bote Y peleando Contra las mareas Y ahí cuando se rompe Todo el bote A la mierda Pero eso nada Lo detiene Porque Sale Una data De la nada Pero que está bien Se justifica Porque es un recuerdo De no sé quién Que no me acuerdo Creo que el viejo Era uno de las pibas Que Era un Coso raro Lo pensaba una Porque la vi en la tele O algo así Fue Sí Fue un flash Así tal Al toque Y bueno Usaron eso Empezaron primero Corriendo por arriba De pescados Y después venía La data de Ah Con el pelo Del pie Pueden correr Por arriba del agua Y empezaron a correr Arriba del agua De la nada Y me acuerdo Me acuerdo tanto De la escena De cuando el proto Se rompe la pierna Que se rompe Crack Y tiene el flash La madre diciendo Tomate tu leche Los huesos fuertes Y el pibe tirando Viste La leche En la mano Y dice Ah Escena siguiente La madre diciendo Bueno se le pongo la comida Y de la nada El hueso Clack Se comoda De vuelta Me cae tan Terce en ese cine Si Por eso digo Usa ese humor Viste Que lo tenés que entender Lo tenés que agarrar De uno Ese es uno Ese es uno Y muy importante Y cuando empiezan a correr O sea Es una escena En la que ves A nuestros personajes Corriendo Sin parar Con un solo De batería Que una vez Que arrancan No para Para nada Y frena Cuando salieron De De la ballena De la ballena Pero que pasa Mientras van corriendo Y vos decís Bueno Que falopa Estos tipos Corriendo En el agua Como si fueran Los de Naruto Viste O Jesús Y empieza Primero Una escena De que viene un barco Bueno Viene un barco Tranqui Viene el tren De la escena del garche Bueno Está bien Viene un avión Donde Por qué Aparece un avión Después vienen Unos misiles ¿Por qué? Porque pintó los misiles Un tanque Y después Un edificio El edificio Del flaco Corriendo adentro Del edificio Quibando muebles Abriendo la ventana Para salir Un kilombo Es como Un deleite Visual Pero al mismo tiempo Una bizarra Bizarreada Mal Mal Pero Creo que es algo Que nosotros Ya estamos acostumbrados O nos hemos Moldeado A esas cosas Viste Como diciendo así Si es Esto es Japón Esto es anime Papá Es como La concha de tu madre Claro Es como O sea Esta cosa De cuestión De lo que nosotros Vemos Viste Esta fumada Esta salida De contexto La bizarra Es como las personas Cuando dicen Uh Argentina El Diego El dulce de leche El colectivo Viste Cuando te empiezan A nombrar Un montón de cosas Y claro La oligoma La olla digital Vamos Pero Claro Son cosas Muy propios Muy propios De la industria En sí Y es como que Si estás moldeado A eso Lo vas a recontra disfrutar Y es como que Sí Dale 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 Metele Metele Y el que no El que está muy Fuera de eso O por ahí Ve anime Pero un anime Más Más comercial Y no tanto Estas locuras Visuales Sobre todo Personas que no han consumido Cosas de los 80 O 90 Donde había más libertad Que ahora Te va a parecer Che Esto está Un poco fantasioso Me parece Y amigo Es una película De animación Es una película De animación Surreal Donde Tres flacos Se lo comió Una ballena gigante Que estaba En un puto Arroyo En Japón Bueno No hay un arroyo Pero Boludo No pierdas Lógica No necesitas Lógica En esta cosa Necesitas Disfrutarlo Exactamente Y ni siquiera Es excusa Porque solamente Es disfrutar De lo que vos ves O sea Porque más o menos Es todo Manejando metáforas Simbolismo Todo lo que vos quieras ¿No? Pero lo que Más o menos Entendés Es la situación De los personajes A través de los problemas Cómo los confrontan Los conflictos Que tienen cada uno Las malas decisiones Y toda esa bola Que estuvimos hablando Recientemente O sea Eso lo entendés Se explica muy bien Lo que Lo que dicen No se entiende O sea Capaz vos más o menos Porque es como Que la tenés Recién La viste Y es como que Bueno Ahora es momento De atar Necesito Hablar de esto Y esto Y esto Para ver si lo entiendo Bien la película O si la entendí Como realmente La entendí O no Bueno Como va Como viene la charla Por ahí Sí Creo que entendí bien La película No estuve roña O sea Por eso digo La película se entiende La película no es En ningún momento Te trata de estúpido En ningún momento Vos la entendés O sea Es verla La disfrutás Entendés los personajes Va por ese lado Y por el momento Te muestran La fumada Que hay detrás Sobre todo La historia del tipo Antes del garche Que es una historia Que te va contando Como una historia Esto es Será mi futuro Manga Esto se me ocurrió Es del prototipo Del manga No es Esto es re Horrible Es una animación Re Rara Para lo que es La industria En la animé Usé 3D Medio europeo Bueno Precisamente En esa escena Entendí por qué Había foros Que decían Masaki Sudasa Tenía que hacer Isoken Porque le re va El tipo Dirigir Isoken Con esa escena Me quedó Super perfecto El por qué Exactamente Y acá Es como Creo que Ves a Masaki Sudasa Lo vamos a mencionar Un montón Perdón Pero se nota Se nota Exactamente Qué clase De cosas Quiere hacer Y le chupa Un huevo Si lo demás No los entiende Va Te lo hace Disfrutalo Si querés Si no lo querés Bueno Sos un pelotudo Te dice en la cara ¿Por qué? Porque yo soy Masaki Fucking Sudasa Digamos que Eso es lo que Sí, dale Sí No, no, no Ya Estoy haciendo Y tengo que bañar a alguien Bueno Este Es algo como que Muy Muy bien De él Hablo de él Y montón de directores Que Que hacen lo que se le cante Pero Hacen lo que se le cante Y bien O sea No me refiero bien Sino como Hago Yo hago lo que quiero Pero a la vez Es coherente Lo que estoy haciendo No es una porquería No es algo que Se menosprecie En otras palabras En otras palabras Y un poco Muy Uy Mirá Mirá quien llegó Es como El tipo hace arte Viste Y es difícil Hoy en día Que Películas de anime Uno pueda venir Muy fuera de Porque todo el mundo Nombran a Satoshi Kon Como Por su manera de dirigir Por las historias que cuentan Por el desarrollo del personaje Que gente que está fuera De la De la industria del anime Adoran Satoshi Kon Y con muchas razones Obviamente Porque es un Será increíble Todo lo que Todo lo que pudo Todo lo que hizo Es increíble Y Masaki Yuasa Es como que Uno que está fuera De la industria del anime Dice No No me gusta Demasiado drogadictos Pero Otros Otras personas Que disfrutan De películas Más experimentales Películas Más menospreciadas De artistas Malditos Dice Esto es increíble Me sorprende Que venga De Japón Con tantas series De pedofilias Que hay alrededor Y si O sea O sea No es solamente Un producto Para vender muñequitos Porque Ni en pedo Digo Esto lo digo Ni en pedo Vas a ver Los dos pelados Que aparecen En un muñeco O sea A ver Quiero ver El muñequito De Dios Quiero ver Como se transforma Cada 5 segundos Claro O sea Tarre Es lo El 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 Anti-mainstream Todo su esplendor De esta película Y el director En sí Porque O sea Lo único Mainstream Que hizo Que todo el mundo Le encanta Es Devilman O sea Aesokan Sí Obviamente Pero hasta ahí Nomás Hay gente Que no No le No le cabió Aesokan Pero Devilman Fue como Viste lo que Viste lo que hizo Viste toda esa locura Y ves esto Y Devilman Te parece Un juego de niño Sí ¿Sabes que Devilman Aún no la vi? ¿No? No La verdad que no me llama la atención Y Hay Varios factores Que te van a hacer Mucho ruido Pero si no le das Tanta bola La vas a disfrutar bien Tendría que darle Lo por día Pero es como Es 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 que ya Ya lo conocés Es que cuando salió Esta nueva versión De Devilman Perdón que no estemos Deviando mucho Cuando salió Esta versión De Devilman Yo ya había terminado De leer el manga Y era como No tengo ganas de ver De vuelta Lo mismo Por muy animado O agujiro Que le puedo dar Y como Ya está Ya me saqué Mis ganas de Devilman Claro Y Lo único que te puedo defender O algo así Como Fomentar el interés Es que Es una reimaginación Con un Tremendo De aire fresco Tiene Tiene ideas Nuevas A pesar de que maneja Un hilo Es un Mimo diagrama Sabes como empieza Sabes como termina Cuáles son los personajes Los reinterpreta De una manera Bastante interesante No es fresca En comparación De De la obra original Pero realmente Es una linda reimaginación Igual si ya El caso Como a mí Que yo ya vengo De los OVA De Devilman De Amon Y los Chotomil De manga que tiene Ver algo más De Devilman Es como que Lo voy a ver Solamente por él Quien lo hizo Quien fue el director Que estudio Lo habrá hecho Nada más Pero Por ver Devilman Como producto en sí A ver como Como me va a gustar Me parece Que no Es mejor no ir Por ese lado Sino como A ver Que hiciste Y vas con este producto Que ya Se reimaginó Un montón de veces Ya lo conocemos Como empieza Como termina Eso Me vas a contar Lo mismo O me vas a dar Tu giro De tuerca Es bastante interesante Lo que Lo que da Bueno Este El especial Vas a que yo hace Es que Me gustaría Me gustaría Realmente me gustaría Profundizar un poco más Obviamente Todavía no he visto Ping pong de animation Ya la voy a ver Y después Lo voy a escuchar a ustedes Mi top 10 Entra el primero Casi seguro Claro Y Y realmente Creo que es el director Que yo estaba Buscando Que hace años Ando buscando Esta clase De Productos De Directores Que Que se salen Del molde Y Le voy a dar oportunidad Encontré Un montón de cosas De él Que Que dirigió Que Estuvo detrás También de otro proyecto Que realmente Estoy muy interesado Y ya me voy a meter Bueno Terminando un poco más A lo de lo que es la película Ya llegamos en la parte Porque Todos ya hablamos De la ballena Ya hablamos de las corridas Todo eso Ahora hablemos Largo entendido Un poco de las Escenas Que vemos Después Lo que sería Los últimos 20 minutos Más Frenéticos Que nunca En tu vida Vas a ver Ni Ni la película Con más presupuesto Y con más acción Te va Dejar con la boca abierta Con todo lo que vas a ver En los últimos 20 minutos Que tiene la película O sea Es un viaje Y se te ocurra Pestañear Pelotudo Si Es O sea Yo Esa escena La he visto Varias veces O sea Después de haberla Terminado de ver Cada tanto La remiraba Porque la música Es increíble Este Quería Quería ver Ciertos detalles Porque Se te escapa Un poco Porque pasa Tan rápido Pasa tan rápido Cada escena Que vas viendo Diferentes Caminos De los personajes Se volvieron De diferentes Maneras En la vida Y es como Que Y sabes que Si Los veo Bien Los veo Me Me quiero que Hayan terminado De esa manera Me las recreo No sé Que pensás No sé Cómo terminar Pasaron tantas Cosas En ese Pero Es como Terminaron bien Terminaron mal Vi que Vi que cambió El principio Pero Es como Van a ir de vuelta Van a hacer de vuelta El loop Como dijiste Van a terminar de vuelta En la ballena O No van a terminar En la ballena Y van a ir a otro lado Es como Me dejó revolando Un montón Eso Fue como Ok Me 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 agrada Que me hayas puesto El cartelito De Y acá La historia No termina No es un fin Es un Sigamos de vuelta Sigamos Porque esto Acá Tiene para largo Bueno ¿Cómo continúa? Quiero saber más ¿Qué pasó Después de esto? Me quedó Me dejó con ganas De saber más Y por ahí El ¿Cómo decirlo? Es El ¿Qué pasó? Ya te lo mostró Sí, no Anda Sí Lo entiendo Por la La escena esa De De los Un segundo De De escenas Para así decirlo Es como Muy difícil Ficar eso Sí, sí Muy complicado Y lo entiendo Pero es como Quisiera Una segunda Película Para ver Qué pasa Con esos Pequeños Cambios Siento que me Falta eso A pesar de que Sí, está De vuelta Está esa escena De una escena Por segundo Pero No sé Estoy Estoy goloso Quiero más Sí Te deja Te deja Muy arriba Te deja Muy arriba Porque Son 20 minutos En la que Está sonando Una música Sin parar Ta 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 Donde ellos Salen Por fin Desnudos De la ballena Volando por los aires Y ven Un montón de vidas Por pasar Y antes Que aparezca El segundo título Este A Niji Se le empieza A llorar los ojos ¿No? Pasa el título Y luego vuelve Al principio Pero Al principio De cómo Los personajes Hubiesen solucionado De otras maneras ¿No? El viejo Que acompañaba Al pelado Volve para atrás E irse con su mujer Que le había prometido Un montón de cosas Que se había Que habían tenido Su mal momento Dicima es un personaje Súper Súper secundario Red de extra Y que te encanta Que Y te encanta Que No, no, no Fue el hijo del viejo Claro Es que se tomó el palo Con la germo Sí Pero viste que Primero que Tardó El Primero tardó O sea Tuvieron ese Break Como pareja Porque la mina Se había ido Con otro Este Y el tipo Y después Se reencontraron Y en el momento Que se reencontraron Le dijeron Bueno Tenemos dos pasajes Vámonos a la mierda Que eso no pasó Desde el principio De la película Porque Todo lo que había sucedido Porque se había quedado Con la mafia En cambio Muy cerca del final Es como que Retrocede Ante la situación Y encima me gustó Porque pasó De colores grises Súper apagados A retroceder Y deformarse Toda la imagen A color Con un auto rosa A los Simpson Y la pasa a buscar A la mujer O sea Tienen unas resoluciones Inesperadas Ante la situación Y este personaje Que no dura O sea Tiene muy poco guion Tiene muy poco Participación en cámara Pero Con lo poco que Que está Te conmueve Te conmueve Con lo que hace A mi me pareció Fantástico Este No sé si hay algo más Para decir Porque No sé Es muy complicado Aportar algo más Cuando No sé Que el pelado Compañales Le decían El Maradona De Saca Sí Encima El Diego Aparece Dos veces En esta película Haciendo la mano De Diego Porque O sea Mientras Hace ese recuento De como los personajes Que hubiesen solucionado Su vida Te van mostrando Un poco La historia mundial El primer hombre De la tierra Cuando mandan A Laika Al espacio Este Que me gustó Ese juego Porque Mientras El cohete Iba para arriba Te mostraron Diferentes animales Hasta llegar A los hombres Todo Lindo detalle Y me pareció Fantástico Los perros Los monos Después los mamás También El cambio De ambiente Esto también De De muchas personas Que son muy grandes Que le cuesta Desprenderse De su pasado O sea No de su pasado Me refiero En el sentido De su vida Si no Uh Te acordás De este lugar Que lindo Que era antes Uh Te acordás Uh Ya no está más Viste Y vos ves El progreso De la ciudad Que Hacen mierda Un edificio Y crean otro No no Pero el progreso Está a la inversa Es Los edificios Como están actual Deshaciéndose Y volviendo Para atrás En un punto Empieza a ir De vuelta Para adelante Es cuando El flaco El prota Empieza a entrar A la casa Claro Que es una imagen Increíble Que Que hacen La casa Entran Y mientras va Hasta llegar A su habitación Porque eso es lo que Te hace entender Que cuando era Infante Va viendo A su familia En Por la casa Y desaparece Así como si fuera Un fantasma La gente que arreglaba Toda la ola Y después ve Lo que tenía Enfrente de su habitación Que es un Edificio Que supongo Que debe ser Algo Dentro Del turismo De Japón Pero ahora no me sale Lo que Lo que No sabré decirte Soy muy ignorante Ante esas cosas Creo que En la tarde Vamos a ponerle Que sí Ponele Que sí Y realmente Todo eso Fue muy Muy delicioso Solamente Verlo Porque Uno que no Está acostumbrado A estas cosas A veces Y le dice Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué me está contando? No entiendo nada ¿Dónde estoy? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien puede hablar? Eso que es Udosa Necesito Necesito Soluciones Carajo Necesito respuestas Para ir terminando Porque no sé Si querés contar Algo más No 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 tengo No No tengo nada Bueno Si alguien Así como vos Que se quedó muy manija Con respecto a esta película Y toda la bola En YouTube Hay un video De dos horas y media Me parece De cómo se hizo la película Son un extra Que tenía el DVD Hay una par de Diálogos Y toda la bola Hay sketch Y todo eso Que es muy bueno Desafortunadamente No está la La calidad buenísima Como realmente A mí Personalmente Me hubiese gustado Que tenga Pero Tiene Tiene un aporte Con respecto a Cómo se hizo la película Que es increíble También hay otras cosas Que me gustaría Hablar Conocer Y hablar Con el Con el mangaka Porque me gustaría Primero Leer el manga Me gustaría Hablar con Con Robin Este Con este Robin Robin Y Y Y ver Qué le pareció La visión De Qué le pareció La visión De Masaje Yuyasa Con respecto A su adaptación Y Que me cuente más Qué Qué cosas No llegó A A poner A publicar Porque es un tomo Tengo entendido Que es un solo tomo Así que Estoy muy Interesado Todo lo que tenga Detrás De este proyecto Porque es una Película que Más de Quiero entender La película Es más De Quiero nutrirme De información De cómo se hizo Cuáles fueron Las ideas Cuáles Qué es lo que se descartó Y todo eso Parece que Eso le va a sumar Más puntos A este metaverso ¿No? No la película En sí Porque la película Te puede gustar O no Y allá Todo usted Pero para mí Que siempre Cuando uno ve El main key off O un extra Uno se quiere meter De lleno Porque realmente Uno Le terminó gustando Que dice Y me gustaría Un poco más De información Me gustaría Una declaración Una entrevista Y eso Es lo que Data Pero data De la creación misma Así que bueno Conclusión Señor Bojo Es algo De Masa Que yo Todo lo que hace Ese tipo Lo puedo recomendar Sin miedo Sacate un poco Los ánimes De temporada Y ponete a ver Arte Creí que iba a escuchar Eso de vos La palabra Arte Es decir Mira algo Me gusta el arte El tipo El tipo De los palitos Es una paja Con este Me gustan todos los ánimes No sé que Suasa Imponte Animation Mi Galaxy Y entendió Main Game Y eso Lo veremos Cuando crezca No sé Mejor lo voy a esperar Bueno Mi conclusión Ante esto Véanlo Es Creo que Dentro de El ABC De lo que es Anime El ABC Del anime Para mí Son las cosas Que si o si Tendríamos que poner Una lista De cuáles son Los animes Que debes Ver antes De morir Bueno Esta es una Esta es una Que entra En esa lista Que De uno Para mí es un 10 De 10 Pero así Súper exagerado Hace mucho Que no ponía Puntuaciones Este Pero porque Todo lo que es Como está logrado La música La actuación Hasta el actor De voz De Nishi Me desesperaba Como diciendo Tengo unas ganas De cagarte a palo Pero cagarte bien a palo El actor De voz Es alucinante Así que Logró sacarme Proyectar un odio Hacia esa persona Pero Me refiero Como experiencia No como Uy Que personaje de mierda Sino como Como experiencia Como que Realmente es tan Virgo Es tan pelotudo Que te dan ganas De cagarlo trompado Pero Andá a ponerla Hacer el LCD Porque me hiciste mal A la vista No Y Y obviamente Si ya Están dentro De O sea Como dijo Hugo Ya sé Que es lo que hace Yo hace Así que No me va a sorprender Bueno Hace equivocado flaco Me cerré la orden De una forma Estás Equivocadísimo Y por ahí Uno Ve Lo que yo estoy poniendo Acá las imágenes Y dice Che pero no entiendo Muy bien Esto está pasando antes Está pasando después Creo que Esto está pasando Punto Claro Creo que De toda la selección De imágenes Puse algo medio Coherente Que tenga sentido Pero Después cuando Estuve borrando Nada Que no tenga Ningún puto sentido Y que ve Las imágenes No Para nada Así que Quiere sentido Anda a mirarla Claro Anda a verla Anda a verla No pierdo más tiempo Deja de escuchar esto Y anda a verla Bueno Hemos hablado De Mind Game De Masaki Yuasa Y este fue el capítulo 37 Fractal Volvimos Y seremos millones Perdón Si no estuve hablando tanto Pero estuve concentrado En el chat Por Ciertos Joss Boteros De mierda Si Debería calmarme yo Si no no Pero estaba distraído Ahí Estuve Encargado De bañarlos Un rato Cochinos De mierda Vayan a lavar Ay Dios mío Bueno ¿Tenemos comentarios O no tenemos comentarios O no dan ganas de leerlo Tenemos comentarios Pero bancame que lo busque Porque tuve que hacer un quilombo Ahí está Tenemos un comentario En un capítulo De Madbull 34 Juan Manuel Herrera Sierra Nos dice Disfruté full de este episodio En general me gustó Las pelis de acción absurda La paga neurona Que se le llaman Siempre y cuando La acción Este bien implementada Un anime Con tantas referencias A películas de acción Que Que tanto impactaron En la cultura Popular Es bien recibido Siempre en este canal Estaba hablando Lea Mi mejor amigo Justo de este episodio Y me dijo Ah Es el anime Donde un man Tiene granadas Amarradas a los huevos A las huevas Perdón A las huevas A las huevas Al parecer Era uno de los anime Que venían dentro De los trailers De películas De manga video Pero Que por estos lados Rotaban bastante En VHS Eso yo no Yo no lo he Tenido No Sos Sos muy joven Para eso Si Estoy cortando pelo Pero No importa Corté el pelo Porque ya estaba Que no daba Más Con el pelo Largo Si la verdad Te volviste Budista Viste Tengo hasta Los cositos Acá No Me parece Me parece Agarro un marcador Me pongo Los puntitos Acá Y listo Y me saco De la nariz Es que En una gran profundidad Argumental Y deciden Irse full Por la acción E incluso Fijarse en detalles Como la forma En que Abordan Los riesgos De la No Pará Esto ya lo leí Si Porque habías leído Los números Si ¿No borré esto? Uf Mala mía Bueno Tu comentario Ha sido borrado Juan Manuel Herrera Bueno Baneado Baneado Por escribir De vuelta El mismo comentario Este Por solo Borrar el comentario El siguiente comentario Es Por Bruno Tarchini Que Ha escrito En el capítulo De Evangelion La obra Esofina Y nosotras Me parece Que es Donde estuvimos Los cinco Estuvo Dice Ah Cierto Cierto Dado fractado Bueno Totalmente épico El unboxing Que hizo Fer Y la revista Dokkan Que Motrosaki También la tuvo Un lujo Este programa Estoy de acuerdo En todo De más Que no hayan Censurado Consensuado Del todo Uno escapó Y nunca Nos vamos a poner De acuerdo Jamás Jamás Si nos ponemos De acuerdo Esto no funciona No Exactamente Bueno Bueno Capítulo de TVO Te pick O Pick O I'm Showtime Time Si te ponemos Ay que buena serie Si bueno Tengo una gana De agarrarme La otra temporada Lord Felic Perdón Perdón Lord Felic Comentó Conocí a TVGO De la manera equivocada Jugando a Super Robot Tizen Z De PC2 El diseño del personaje Y el robot Me resultaba demasiado llamativo Así que en mis primeros años De internet en casa Con una conexión De 512 GB Me puse a buscar info Donde podía verla Digamos que en esos años Si bien estaba MacAnime XB Entre paréntesis No estaba No estaba en todos los capítulos Porque Megoploat Lo iba Volteando Además justo en ese momento Estaba Full Con la ley Sopa y pipa Uff Sopa y pipa Ni me acordaba de eso No sé si se acuerdan Si Así que cuando Rendí Así que me rendí En seguirla viendo Aún así Lo poco que vi Me gustó De tal manera Que uno de los personajes Extra que hay En República Gada Se apoda Pico Porque es grandote Bueno Estoy al día Como prometí La espera del próximo A la espera del próximo Episodio Que Seguro Es de Aria Claro Jamás se va a hablar De Aria Jamás se va a hablar De Aria Es una Es una serie De ¿Cómo se llama? Ah no Ni en pedo Cagate y todo La barré de mi cabeza Esa mierda Y Vi la imagen Y fue No Olvidate No 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 me quiero aburrir Para nada Ves La concha De tu hermano Venimos A hablar de Aria Y nosotros Nos vamos a poner No sé Jugar a Dragon Ball No sé Algo más Es literalmente Este capítulo Vamos a hablar de Aria Y corta de venas Y todo Si si Ay Ves Siguiente comentario Tarjeta roja Tarjeta roja Viste Bueno El siguiente comentario Es por Leo Miburu Miburu Perdón Que dice lo siguiente ¿Cómo anda? Respecto a lo que habló KM Sobre el manga Aplastando el cómic Nota americana Especialmente Supongo Este último tiempo Se podría decir Que coincido bastante Con lo que contaron Los tres El material de cómics Hecho en Estados Unidos Siempre Fui más de casos Muy icónicos Pónganle Pónganle Que bastante más adultos Y anticonclusivos Como Watchmen Y Bedford Vendetta Que son mis favoritos Indiscutidos Yo enamoraría Muy parecido A lo que le pasa A Demo con X-Men A mi Siempre me gustó Bastante de Punisher De hecho Es mi personaje Favorito de Marvel Pero a pesar De que imagino Que ni por asomo Debe ser tan Enquilombado Seguirlo como A los de X-Men Sí, eso es cierto Sé que se llegaron A hacer este tipo De giladas Como Frank Castle Se cargue Él solito Todos los X-Men O los Avengers Ya saben Este tipo de pelotudeces Inverosímiles Pero muy pochocleras En realidad También Hay un Perdón Tengo que hacer algo Te voy a buscar En la casa Y te voy a romper La cara Dice Ahora Corre Corre León Mi burda Cada vez me te va a matar Adiós Bueno Podría seguir leyendo El comentario Pero no tengo Gana de leer Así que vamos a esperar A cada vez Que anda a saber A donde fue Que conté Que él está haciendo El directo Así que yo no puedo Cortar esto Esto con demo No pasaba Gente Lo Muchacho Pedofet No Bueno Perdí los comentarios Acá está Por decimeles Blablabla ¿Dónde llegaste? Hasta ninguna parte Porque te estaba esperando Porque ibas a decir algo Y te tomaste el palo Este Bueno Sepan disculpar Este Estuviste comentando algo Estuviste haciendo Un poco de tiempo Eh Hicen poco de tiempo Bueno Te agradezco muchísimo Sepan disculpar Que pasó algo Inimprovisto Así que tuve que Mover algo Este Bueno Con respecto a eso También No voy a matar Con un comentario largo Este Hicieron a Frank Castle Frankentame Me parece que Frank 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 Stencast O algo así Un juego de palabras Medio falo Ahora publicaron Frank Sten Seguro que te sale Si Y Impresionante Hay un montón de cosas que hicieron con Frank Castle Que son fumadas Pero hay un par Sobre todo aquellos que no saben Lean Max De Punisher Max Que es impresionante Me pareció una de las mejores cosas Que se hicieron Tiene mejores cosas también escritas Y dibujadas pero personalmente A mi me gustó muchísimo Muy bien Pero mi pecho que eres hasta ahí ¿no? Bueno Con las que tanto manosean a los personajes A esas megas empresas Con tal de seguir facturando a lo loco Hasta atragantarse Además De los tipos reinicios que ya nombraron No sé Un día tendría que ponerme a leer Al menos lo nuevo más representativo De ese personaje Yo lo había investigado hace mucho Mientras miraba las series que se mandaron Los de Netflix Y que muy tristemente cancelaron Ah, eh Eh Legacy Júpiter Creo que era No sé No me acuerdo Muy bien Que Fue una serie así nueva De superhéroes Y no No llegó a ningún lado Después Siempre me encantó muchísimo También la primera parte Del Eternauta Pero Que ya Entraría más A nuestro cómic nacional Ya con el manga Si siempre fui Ya con el manga Si siempre fui Más fan Por lo que dijeron Que es mucho más fácil Enganchar a Los orígenes De las historias Pero por otro lado Los Eternos Que pueden llegar a ser Llegar a ser Muchas historias Que me interesan Me terminan espantando Al margen del típico caso De One Piece Que hace unos meses Traté de ver el anime Con el Con el nuevo doble gelatino Y me Me quedé sin mal No recuerdo Justo cuando aparece Usopp Y la dejé Aredropeada Creo que medio mundo La dejó dropeada Yo te voy a dropear La cara de piña Por verlo con el doble gelatino Pero Si No sé Todo el mundo llega hasta Usopp Y es como No Ya no la quiero ver Pero La tienen huevo Ven los japones Digo Pasen de Usopp Vayan al manga Que es todo más rápido Terminan Terminan Todo más Más rápido Que el anime Bueno Desde Steve Conan Y otras tantas Siempre le tuve Ganas a Hashime no Ippo Especialmente Después de ponerme al día Con la tercera serie animada Que sacaron Pero al pensar Que todavía Falta banda de tiempo Para el autor Decida terminar la historia Me la baja un montón Me pide seguir leyendo Desde Desde donde quedó El último anime Y bueno Hashime es largo Y Hashime no Ippo En este momento Está en un punto Donde no sabe Cuando mierda Quiero arrancar Está dando Tantas vueltas Sí Está raro Está raro Creo que Más que nada Por una cuestión de tiempo Uno cada vez Tiene menos tiempo libre Y se complica Meterse de lleno En esos mundillos Tan longevos Aunque me sorprende Que aún hoy en día Haya más de un año y medio De que nos encuarentemos todos Y de que todo más o menos Más o menos volviera a la normalidad Si es la palabra Que se puede seguir usando En este contexto Muchos aún siguen en cuarentena Con lo suficiente tiempo libre Para mofarse todas estas historias Maratónicamente Pero pones a pensar Muy detenidamente A muchísima gente Esto de la pandemia Le cambió la vida Para bien A nivel laboral Y profesional Más que nada El home office Creo que Facilitó demasiado Toda esta Masificación Con este hobby Que estamos viviendo Eso creo que nadie Me lo puede negar Pero bueno En mi caso Tengo que ir Yo a laburo Y no viceversa Y eso Me come mucho Rastos libres De mi vida Pero por otro lado Me mantiene más saludable Que se yo Llega un punto En la que No sé Llega un punto En que no salir de casa Ni para laburar Voy hasta el chino De la esquina Te debe pasar factura Eso de salir de casa Para ganarme la vida No es lo que me daría Si me lo preguntan Pero no le miento Si les digo Que conozco A algunas personas Que te dicen Que puedes ver Serias películas Incluso leer Mientras laburan Desde casa Todavía me sigue Pareciendo muy loco Y Se llama manejarse Sus tiempos También Se llama Comparse una caminadora Poner la tele Ver algo ahí Mientras hace ejercicio Listo Si también No es muy difícil Uno sea Dos horas O tres horas De vida Te haces Esto es algo Que lo discuto A medio mundo Si dejaran De las redes sociales Un momento Van a invertir Tiempo en otras cosas O Si dejaran De jugar Juegos Online Que nunca se terminan Podrían terminar Otros juegos Parece que hay que manejar Su tiempo Y ya estamos grandes Podrían manejarlo bien Fantasitar Cuando se me canta Y lo ¿Vas? Como vos quieras Lo voy dejando acá Porque Porque ya me extendí mucho Y si no me voy Todavía más a la mierda Ya en un próximo capítulo Les comentaré otra cosa Que me quedó en el tintero Y de la cual Me gustaría escuchar su opinión Bueno Lo esperamos Y por último Si no la vieron Aunque calculo igual Que alguno de los tres Ya la vio Les recomiendo Encarecidamente Que vean Fumesu no Anatae O To Your Eternity Que es la cosa Más hermosa y activa Que viví En banda de años Más Más adelante Me encantaría saber Qué opinan De esta serie Tiene un Primer capítulo El primer capítulo Por Dios Si Es hermosa Yo había Yo había leído el manga Y No me acordaba Porque Muchos capítulos después No me acordaba El primer capítulo Y ver La animación Del primer capítulo Fue como Au Dolió Si Si Es fuerte Creo que es una de las mejores cosas Que tiene este año Igual Ahora que Me parece que terminó La primera parte Me la Me la voy a arrullar En el todo 10 Y ya Siento un vacío terrible Que lo parió Ah Porque acaba de terminar Con 20 capítulos 20 capítulos Qué raro Y ya siento un vacío terrible Que lo parió Pero Me niego a leer el manga Quiero ver lo que sea animado Y con esa música Del re contra el carajo Ah Por eso no vas a leer El manga de One Piece Si No pasó de algo Que Hay que dropearle la cara Piño Piño La concha de tu madre Seguía Lean manga Muchachos Lean manga No hace falta que compren Pero lean Saludos y buen programa No les comenté por la serie Del capítulo en cuestión Porque Ni la vi Pero como la otra serie Es que La que usaron a hablar Al principio Al final son Igual de interesantes Siempre me voy a Más por ahí Ajá Bueno Leo Muchas gracias por tu comentario Ponete a leer un par de mangas Son cortitos Son Veinte páginas Además Son mangas que lo lees Al toque No No Creo que Hay mangas que son Te veo la salida Hay mangas que son Que son complicados De leer Que tienen mucho texto Pero en su mayoría Son fácil No sé por qué se lo complican tanto La gente No quiero leer Mira quien habla Viste Bueno Juan Manuel Juan Manuel Herrera Sierra Dice en el capítulo De Big Go Uff Que goce De capítulo Conocí video Hace unos años Por un video Que me revió De Youtube Todo japonés Y su título Mi mejor amigo Ok Eso estaba en 3 paréntesis Perdón Era un clip De una escena En específico Donde quedaba claro Los similes Con Batman Con mechas Claro Con Robotitos No tenía No teníamos ni idea De que era eso Y con el tiempo De mi mejor amigo Dio con el nombre Me alegro de haber conocido La obra de mayor Y no únicamente Ya que ahora Tengo una mayor Aprecio a la estética Retrofuturista Antes me perdía De esta belleza De los similes Que combinaban Tecnología moderna Con un aspecto Más antiguo Como Los ejemplos Lo es por ejemplo La estética Encontrada En la película En películas De steampunk Por ¿Eh? Porque no valoraba La belleza En los detalles Hasta ¿Eh? Perdón Hasta barrocos Hasta barrocos De las piezas Y mecanismo Y esta Y estaba más obsesionado Con los diseños Tecnológicos Más modernos Limpios Tipo diseño Industrial Pero bueno Afortunadamente Con el tiempo Fui abriendo Abriéndome Más A este estilo Para no perderme De más cosas Creo que eso Pasa un montón Sobre todo Hoy en día El darle más aprecio A ese tipo De diseños Porque más que nada Hoy en día Si ves Anime de mecas Modernos Es como Todos son Súper Pulidos No No sentís Que sean Sucios A pesar de que son Robots gigantes Si Muy estirados Podrán caer Onda Podrán caer De 20.000 metros Pero Se sacan el polvo Y están Relucientes de vuelta Y Peco era como más No te voy a decir Que se ensuciaba Cada rato Pero se sentía Como Medio viejo A pesar de que Podrían pulirlo Pero aún así Lo veías como Le tenías Esa sensación De viejo Más rústico Era a lo que te referís O sea Porque Los diseños de mecas Hoy en día Son Como dijiste Que son más limpios Más estilizados Y Vos no sentís Que Vos crees que Vos ves la serie Y hay un meca Porque te lo dice la serie Pero si vamos a la posta No sé si Habría un meca Con ese diseño Me parece que Está bastante equivocado Y a veces Sobrecargan tanto El diseño Que Termina siendo nada Y el de Vigo Es bastante icónico Si no Hay diseños Hoy en día Que si vos decís Me lo hacés Tamaño armadura Te recreo Que es una armadura Más que un meca Claro Pero bueno Bueno Sigo Pancaga me perdí Un poquito Me sorprendí Me sorprendí de Enterarme Que fue una obra Exclusiva Creada para vender Muñequitos O figuras de acción Y vehículos Tiene un producto Chévere Y creo que Que en este programa Describió Lo mejor posible El resultado Invertir O mejor invertir En términos de animación Me gustó mucho Todos los detalles Que resaltaron De como en la primera temporada Hay ciertas cosas En el aire Pero como no impide Disfrutar De una manera Desencuadrada El anime Quiero volver a esta serie Nuevamente Luego de escucharlos A mi también me sorprendió Que fuera un producto 100% para vender Juguetes Porque Literalmente Sentí que Le rompió El culo A un montón De serie De hoy en día Que también Está hecho Ya sea Porque fuera algo Original O también algo Para vender juguete Vigo Vino y dijo Así es como se hace Papu Así se vende Un juguete Boludo Sí Sobre todo Poner el ejemplo Ahora con No ahora Pero Un ejemplo más reciente Es con Digimon O sea Digimon quiere poner algo Para vender algo Y no lo logra O Senseia Viste que siempre Crean una serie Porque crean Un nuevo modelo De juguete Y claro Digimon Su problema es Bandai O Toy No Toy Está todo mal Bandai quiere Tirar Todo contenido posible Pero viene Toy Y dice No papu Esto se hace Esto se hace Adventure O se hace Adventure Hasta ahí Se lo saque Con Adventure O Con Adventure Muchas gracias Por dedicarnos A un espacio Muy divertido Para compartir Tanto en vivo Como en diferido Y ayuda A estar conectados O reconectados Con obras Que algunos No pudieron traer Que algunos No pueden traer Un muy buen rato Un abrazo gigante Y espero que puedan Seguir compartiendo Obras que les encuentran Un buen sabor Y sobre todo Disfrutar de esto Que es un lindo trabajo El armar Todo el contenido Que no A Está todo junto ahí No A No A Que no A Trae Que no trae Siempre Bueno Muchas gracias Juan Muchas gracias Juan Mucho mejor Que Leo Miguro Eso seguro Que ve Anime En doblaje latino Y lo abandona Polémico Polémico Sí, sí Ya se van a partir La cara En segundos Bueno Lo que vamos a hablar Digo Lo que vamos a hablar Nivel 3 capo Acordate Taringa Nivel 100 Despídete de tu cuenta Lins Bueno Lo que vamos a hablar En el siguiente Programa Va a ser de Sol Bianca Ovas Eligida por Uwajo No Sí Son dos Ovas La pueden encontrar En YouTube Soturado en español Calidad 480 No piden más Pero Están los dos Ovas Ahí Genial Sí Vamos Está raro el Rooster No O sea Tienes un rejunte De todo Tienes Tecman Blade Tienes Cabida Zama Sí No sé Dije Me toca elegir Vamos a ir A mi clásica De Cuando buscaba Juegitos de Play 2 ¿Cuál portada Te llamaba la atención? Vamos con esta Y bueno Esta fue la que me llamaba la atención ¿Será el nuevo Terra E? ¿Será el nuevo Girls'n Wind? Uf O será O será algo mejor Hay que traer una Una mierda Como esa De H2O Un día de estos Para putear Un día que estemos Muy mal Traer algo Que nos saque La bronca Que tenemos adentro Nos martillamos un dedo ¿Viste? Nos pasó algo malo Y queremos traer Un ánimo Solo para putear Podrá ser el mejor ánimo Del mundo Pero hay que putearlo ¿Por qué? Porque tenemos bronca Si, porque hay bronca Bueno Bueno gente Este Como siempre Nos pueden escuchar En todas las siguientes plataformas En Youtube Spotify Ibox Y iTunes Ahí nos pueden encontrar Nos encuentran en nuestras redes sociales En Facebook Instagram Y Twitter Y bueno Como siempre Estamos acá En vivo Veremos Veremos Si podemos traer otras cosas En vivo Acá en Dao Fratal Pero Siempre todo lo que digo No pasa nada Así que Veremos que va a pasar Este Bueno Nos vemos dentro de 15 días Y nada más Nos despedimos Hasta luego La próxima Chao Nos vemos gente Hey 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 Who Hey 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 Who Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.